hola hoy vamos a hablar de los errores que he cometido con la deuda durante 40 años que cometí con las deudas durante 40 años de verdad te felicito por estar aquí te felicito por ver esta información hoy te hablaré de cómo si tienes muchas deudas puedes ahorrar mucho y crear ingresos pasivos eso es lo más importante te hablaré de los errores más comunes con las deudas y las tres preguntas que te ahorrarán mucho dinero y mencionaremos cómo usar la deuda para crecer financieramente hay también las mentiras que nos creemos acerca de la deuda hoy quiero que le saquemos el jugo a este a esta estrategia que para muchos puede ser endeudarse que para muchos puede ser la oportunidad de crecer financieramente pero desafortunadamente para muchos es la causa de su desastre financiero hola mi nombre es carlos debes y en nuestro canal trabajamos herramientas para crecer financieramente en forma segura con bienes raíces y aún con poco dinero uno de los principios de la riqueza es que yo no me vuelvo rico con lo que gano me vuelvo rico como manejo mi dinero y como lo invierto se gasto menos de lo que gano y se invierto esos ahorros en forma inteligente ahora qué es lo que pasa con la deuda yo quiero que pensemos cuáles son los precios que he pagado por las deudas malas yo te voy a decir los que yo pagué y tú me escribes que deje que precios has pagado por las deudas malas y después se va a hablar de esas mentiras y esas razones que nos han llevado a de buena fe cometer esos errores tan costosos y tan dolorosos a mí las deudas durante años me generaron pues mucha tensión me me generaron problemas en mis relaciones me generaron pérdida de credibilidad me generaron inseguridad me generaron un sentimiento de frustración de cómo es que yo trabajo tanto y al fin del mes no veo tanto porque todo se me va en deudas y lo peor es que yo veo las personas como yo lo hacía que trabajan y trabajan como burros para pagar deudas que ni tienen idea cuánto valen cuánto les cuestan y que están pagando adicionales por esas deudas entonces lo primero que yo te quiero comentar es cuáles son algunas de las mentiras acerca de las deudas que muchos creemos las primeras mentiras acerca de la deuda es que la deuda es mala o la deuda es buena y la deuda ni es mala ni es buena depende como yo la use si yo uso una deuda para pagar el almuerzo con mi novio con mi novia y pago eso a tres años con el 30% de interés porque se lo cargo a la tarjeta o el disco o el tarjetazo para la para la discoteca es mala o es buena no hay que ser un genio financiero para saber que no solamente es mala es una estupidez es una tontería y lo peor y por eso los bancos utilizan esos que les dan a los muchachos jóvenes tarjetas de crédito para que ellos se gasten en pizzas y en discotecas o en rumbas en su capacidad de crédito y finalmente quedan endeudados desde el comienzo entonces la deuda ni es buena ni es mala aquí yo sé que nos hace una muy buena definición de la deuda buena y la deuda mala que es en una forma simple es deuda buena es la que se paga si sola por si sola deuda buena es por ejemplo si yo estoy pagando una hipoteca y la hipoteca es de una propiedad que está arrendada y la renta o el arriendo de su propiedad paga esa hipoteca y los gastos de la hipoteca es una deuda buena porque un inquilino me va a pagar esa deuda eso es buena una deuda buena es la que tiene una fuente segura de pago y los que trabajan en empresas saben que en realidad una empresa no se endeuda ni genera un presupuesto sino tiene una fuente segura para ese presupuesto entonces la deuda buena es aquella que se paga sola ahora algunos dicen ah yo tengo deuda buena porque monté mi negocio yo no sé si esa es deuda buena o mala realmente como la mayoría de las personas que empiezan sus negocios endeudan sin tener experiencia de negocio sin tener sin saber cómo se maneja el dinero sino con la genuina intención y buena voluntad y pasión de voy a salir adelante entonces van y utilizan sus a sus capacidad de crédito para sacar deuda a un interés muy alto sin saber si va a vender si no va a vender sin saber cómo le va a ir y después termina pagando intereses y pagando cuotas si ni siquiera empezado a mover su máquina registradora entonces terminan quebrados entonces la deuda que se paga sola me refiero a que hay fondos fijos para pagarse la deuda y ahí me refiero a la renta es el fondo más seguro para pagar una deuda para mí esa es la mejor deuda buena ahora algunos dicen no una deuda buena es una deuda de estudios yo no estoy tan seguro de eso y cada vez menos y les voy a decir quizá lo que voy a decir es muy algunas personas no van a estar de acuerdo y estoy estoy de acuerdo aunque estén en desacuerdo pero yo veo a las personas que se endeudan para carreras que después no les va el sueldo no les va a pagar la deuda entonces si yo estudio una carrera y vamos a poner un ejemplo es sociología antropología o derecho no ni ni siquiera sé que me cuesta una deuda de 50 mil dólares y al fin y tengo que hacer pagos mensuales de mil dólares mensuales después de que termine la carrera y cuando yo salgo los empleos que me dan son de 500 dólares pero yo tengo o de mil dólares en máximo y pero yo tengo que vivir y además pagar la deuda es buen negocio o mal negocio mal negocio yo he tenido estudiantes de mi mentoría de 60 años que todavía están pagando la deuda de estudios imagínate eso entonces es de para mí deuda buena por ejemplo hay cursos y yo veo cursos por ejemplo de marketing de marketing por internet o cursos de gente buena que hay mucha gente que vende cursos buenos si que su que sus cursos producen muy buenos resultados y esas personas gastan mil dólares y pueden ganar dos mil tres mil cinco mil mensual no de un día para otro nada es así pero tiene posibilidades pero cuál es realmente la posibilidad de 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 pagar una deuda si yo tengo de estudiante si yo tengo dos mil dólares de mil dólares de pago mensual y gano 500 entonces la deuda es mala o es buena depende como la use si depende la fuente de pago segundo las deudas es importante estar endeudado mentira ese es un argumento de los vendedores de carros ese es un argumento de los mismos bancos ayer una estudiante mensaje me estaba preguntando me estaba contando ay pero es que la señorita en el banco me dijo que era importante que yo tuviera saldo en mi tarjeta de crédito para que yo pudiera tener buen crédito o los olor o los vendedores de carros que especialmente con los con los con los inmigrantes les dice no tenga su deuda de carro eso le ayuda para su crédito mentira tú no necesitas tener una deuda de 500 de mil dólares para para que construir crédito tú puedes tener una tarjeta de crédito y pagar mensualmente lo que uses y pagar lo que vas a gastar si vas a pagar el servicio del internet vas a pagar la luz de tu casa vas a pagar las cosas de de tu vida normal las pagas con la tarjeta de crédito y y para el buro de crédito lo que le interesa es que tú pagues mensualmente el saldo de la tarjeta al buro de crédito ni siquiera sabe cuál es el da es la es el saldo la mayoría de veces que tú tienes pendiente sencillamente si estás cumpliendo con el pago que te que acordaste con el acreedor entonces eso de que tienes que tener deuda para construir deuda el crédito es mentira yo te recomiendo un vídeo que hicimos que se llama que yo hice en mi canal se llama crédito perfecto para que tú mires cuáles son las reglas del crédito y es una falsedad que un vendedor de carros o que una persona en el banco te diga tiene que tener crédito no tú tienes que tener cupo de crédito y lo paradójico es que tienes que tener crédito cupo de crédito y no utilizarlo o sea o digamos utilizar lo mínimo en hablando del crédito de consumo llegas y lo haces y lo y lo pagas mensualmente que te digan el banco tiene que tener crédito mentira mentira es trata y sobre todo en algunos países en donde tú vas y utilizas un pago con una tarjeta de crédito y de una vez te lo difieren a 36 meses eso es una estafa tú no permitas no te permitas usar eso que los que los bancos lo utilicen lo lo hagan que lo ofrezcan perfecto están en su derecho de pero que tú lo uses no hagas eso con tu platica entonces es importante eso tengo otra mentira tengo buen crédito porque yo pago a tiempo eso es mentira porque porque el pagar a tiempo es sólo uno de los elementos de un buen crédito otro elemento es no usar todo el crédito si los bancos ven que tú tienes tu capacidad de crédito que es más del 30 por ciento lo que ganes al mes y lo estás y tienes cuotas mensuales por más de eso pues los bancos no te van a no van a pensar que tú estás en mucho riesgo para ellos entonces eso de que tengo que pagar todo que tengo que estar endeudado y porque pago a tiempo yo tengo buen crédito mentira por eso las personas pero por qué tengo mi crédito tan bajito si yo pago a tiempo porque lo tienes a tus tarjetas de crédito le está saliendo humo y los intereses que están pagando que estamos viendo ahorita entonces esas son las mentiras de las deudas ahora cuáles son los errores que las personas más cometen con esto primero usar la tarjeta del crédito para los gastos del mes entonces yo ahorita decía usa los gastos del mes pero paga los el mismo mes o el siguiente mes lo que es un error es no tengo para el mercado lo pago con la tarjeta y lo difiero no tengo para no hagas eso nunca 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 me te trabaja por la noche limpia vídeos pide plata en los semáforos haz cualquier cosa pero nunca 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 uses el crédito de consumo para pagar tus gastos mensuales financiados porque eso es un suicidio financiero yo no quiero que te enredes porque después esa es una solución fácil eso es como a me siento deprimido me tomó un traguito a me siento y después me tomó otro después me tomó otro y después pierdo mi control y me vuelvo adicto al 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 licor o a la droga lo mismo puedo volver adicto al a la deuda como ustedes pueden ver nuestro vídeo con con los taxistas en donde vemos taxistas que han utilizado su crédito en forma errada y terminan pagando unos intereses absurdos entonces no uses entonces si yo voy a usarlo para para si yo voy a usarlo para 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 el crédito de consumo lo pago inmediatamente hay otro vídeo de 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 juverly que es cómo pagar las tarjetas cómo ganar con las tarjetas de crédito ahí explicamos mucho más en detalle cómo tú puedes ganar con con las tarjetas de crédito mira en mi canal pues es sólo con ver los días hay muchísima información que tú puedes utilizar para crecer y cambiar financieramente otro usar el crédito porque me lo ofrecen qué error tan absurdo mira carlos te ofrezco gratis tres geringas gasos de heroína gratis eso es carísimo olvídate no hagas eso si tú si te ofrecen el crédito es porque el banco quiere chuparse los intereses que de esos tú los puedes ahorrar ahorita vamos a hablar de eso entonces no si te ofrecen el crédito porque no lo uses y además muchas veces ofrecen crédito ya hay usted está preaprobado preaprobado es pura basura porque preaprobado es venga califique para que yo vea ver si usted califica eso preaprobado no significa nada entonces tú tomas realmente si vas si necesitas un crédito y ahorita hablamos de eso para qué usar los créditos si necesitas un crédito no no es porque te lo ofrezcan bueno si me lo ofrecen a qué interés cierto que qué condiciones qué costos adicionales estoy teniendo porque es lo mismo que te diga ay estoy soltero ay mira esta persona te ofrece salir contigo bueno lindo gracias perfecto pero quién es qué valores tiene me gusta no me gusta tú tienes que mirar concretamente que si te ofrecen el crédito no significa nada sino que te están diciendo que tú puedes ser es bajarle los intereses la mayoría de las veces absurdos y desproporcionados a un banco entonces no uses el crédito por eso otro usar el crédito para mejorar el puntaje ya hablamos de eso el puntaje no se mejora con el uso del crédito se mejora con el uso inteligente del crédito pagando mensualmente todos tus balances de crédito de consumo de acuerdo y manteniendo y manteniendo tu capacidad de crédito lo me lo más baja eso es lo que te va a ayudar a ti hacer un buen prospecto para las entidades financieras que es importante yo los bancos son un negocio pero si tú vuelves te vuelves sea entiendes el juego tú vas a ir por el otro lado del banco cierto yo ayer estaba comprando una propiedad y yo me he construido esa relación con el banco y ya me prestan el dinero pero yo compro para mis propiedades y es más algunas veces el mismo banquero me dice no esto no lo veo también tan buen negocio y yo pienso el negocio porque el banquero le a un buen banquero le interesa que yo pueda pagar mi propiedad no le interesa que yo vaya remate entonces puede ser un consejero un buen banco es un un excelente aliado un excelente recurso si tú lo usas bien si tú lo usas utilizando la información de educación financiera es que mira más te digo más importante que perdón lo que voy a decir yo soy abogado y he estudiado toda mi vida pero eso de que yo primero yo le enseñaría primero a los muchachos a manejar el crédito y el dinero antes que enseñarles una profesión porque si yo les enseño a manejar el que hay muchas personas que se han vuelto millonarios sin tener educación forma no estoy diciendo que no sea importante que no sea necesaria que no sea útil yo estudio toda la vida pero estoy diciendo que en últimas no es es más importante enseñar aprender educación financiera si tú estás buscando tu enviado tu posgrado invierte en tu educación financiera invierte invierte y si no tienes plata invierte tiempo por lo menos viendo estos días y haciendo los ejercicios que te estamos proponiendo otro no otro error prestarle el crédito ay es que mi tía es que mi hijo le estoy prestando el crédito para que saque su casita o el error graso no hagas eso no hagas eso no prestes tu tu crédito me entiendes no prestes su crédito porque esta persona puede ser buenísima persona pero puedes perder la el dinero el amigo tu crédito y nunca ganas con eso mira nunca ganas dile la persona mi abuelita decía más vale más vale una colorado que siento es colorido di que no y si la persona se va a sentir ofendida por eso pues a lo mejor no es la persona que yo quiero para como amigo como amiga porque en últimas yo cada uno tiene que cuidar su propio crédito y si no lo tiene pues que lo construya y si se demora un año o dos no importa eso es parte del proceso pero tú no puedes arriesgar tu capacidad financiera porque no solamente es el riesgo que el otro no pague sino que tú limitas tu capacidad de endeudarte porque una persona pero una persona que trabaja tiene una capacidad de crédito que normalmente como les decía se limita el 30 por ciento de los ingresos de la persona mensuales entonces es muy importante que si yo tengo cuotas pues eso me va a limitar que si yo voy a comprar una casa un apartamento y tengo esas deudas que son de mi primo de mi tía entonces el banco me dice usted no tiene capacidad de crédito ahora algunos bancos aceptan para los que ya cometieron esa estupidez que tú pruebes que esa persona está pagando mensualmente esa cuota algunos lo aceptan muchos no lo aceptan y el peor error el peor error con con las tarjetas hay dos yo diría que hay dos peores el primero es tomar no con las tarjetas con los créditos de consumo es tomar créditos por impulso y no hacer los números segundo no hacer los números que significa no hacer los números ay me presta y van y preguntan cuánto me queda la cuota e idiota te queda así ah bueno yo puedo pagar esa cuota y cuántos son los intereses cuánto qué interés estás pagando por tu tarjeta no sé no he mirado creo que el 5 o el 9 o el 12 o el 4 no sé si estoy pagando interés ah ya y cuáles son los costos financieros que te están cobrando adicional no sé no he mirado yo pago la cuota lo que me manda el banco entonces una persona que debe mil dólares si paga el 20 por ciento el 25 por ciento que vale un crédito de consumo al mes al año quiere decir que paga 250 dólares solamente en intereses te imaginas eso entonces hay hay cuotas en las que el 90 por ciento va a intereses y porque la gente ni siquiera se da cuenta cuánto es cuánto lo que está pagando por eso ni cómo cuánto le está costando cuántos son los y además les cobran 1% por costos de abrirle el crédito 1% de costos administrativos del banco 1% de pagar la gasolina del gerente del banco porque en últimas él sin esa gasolina no puede prestarle el banco no entiendes a los números y algunas personas van y dicen mira aprovecha el tarjetazo porque compra esto de contado imagínate pero tú compras de contado te ahorras un 10% por eso las tarjetas de crédito en los almacenes sobre todo en Estados Unidos pero si usted compra la compra de hoy le damos el 10% de descuento obvio esclavo porque te dan el 10% de descuento te abren una línea de crédito y te cobran el 30% de intereses uy qué negociazo tan increíble que eso me gané el 10% uy es que yo soy tan inteligente financieramente y no siento la cuota imagínate ahora ¿sabes cuánto valen tus intereses? ¿sabes cuánto valen los costos financieros adicionales que te cobran esos bancos a ti? en todas esas deudas entonces ¿cómo salir de deudas? bueno antes de eso te voy a dar tres preguntas oye esta sesión está pero tremenda estamos dando una información que si la usas puedes hacer un cambio increíble tres preguntas que tú puedes hacer que te van a ahorrar mucho dinero la primera pregunta cuando tú tengas cuando quieras comprar algo es la primera que es básica realmente lo necesito mira apunta esa pregunta realmente lo necesito y lo que te digo es ¿cómo vas a saber? porque si vas al almacén se ve todo tan bonito la señorita mira la promoción termina hoy mejor cómprelo hoy eso es una estrategia de ventas mañana te van a decir lo mismo entonces ve a tu casa espera cuatro días y si todavía sientes que lo necesita que realmente tienes que hacerlo ve al punto número dos y es ¿puedo conseguir eso prestado? ¿cuántas cosas hay que yo puedo comprar? y hay otro no me voy a la buena persona que fuera que lo ha comprado y le puede decir ay mira Pedrito ya que tú lo compraste me lo puedes prestar y se lo devuelvo y se lo devuelvo y me evito me evito comprar me evito comprar algo porque lo necesito por un momento mira una de las estrategias más que más funcionan en el mercadeo es sembrar angustia por eso cuando te ponen presión no compres no y no importa que la señorita te diga que eres un tacaño que eres un miserable que eres lo que sea no hagas eso bueno ahora deuda entonces vamos a ver la tercera pregunta la primera es lo necesito la segunda es ¿puedo conseguir lo prestado? y la tercera es ¿lo puedo conseguir de segunda o con descuento? lo puedo conseguir de segunda o con descuento y yo les digo nosotros como mi esposa nosotros muchos muebles de esta casa los hemos comprado de segunda y nos sirven mi carro a mí en general me gustan los automóviles de segunda los bienes raíces me gustan de segunda porque son más baratos y puedo encontrar un automóvil que lo meten lo sacan del dealer ya vale 20-30% menos me sirve increíble un apartamento o una casa es mucho más barata de segunda que nueva además le han puesto ya mejoras seguramente las personas que han vivido ahí si yo lo hago bien entonces de segunda hay muebles que son de segunda que están en perfecto estado y las personas venden porque los compraron y les tocó viajar o que sea si yo busco bien hay mil oportunidades de comprar con descuento de segunda y realmente te puedes ahorrar muchísimo dinero entonces las tres preguntas lo necesito puedo conseguirlo prestado o lo puedo conseguir de segunda o con descuento ahora con descuento mira una cosa que yo aprendo de mi esposa ella va a los almacenes pregunta 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 y después y toma fotos y ve la marca y después ella va y pregunta y busca en internet la misma marca y ahora internet está a favor del consumidor internet si lo usa está a favor del consumidor tú lo puedes usar para ganar muchísimo dinero o para ahorrar muchísimo dinero entonces ¿cómo salir de deudas? primero hay varias estrategias si tengo la deuda más grande haga haz una lista de todas las deudas que tienes hay una deuda que es el beso de la muerte para muchísimas familias y es el automóvil bueno primero si tengo una casa por ejemplo que han comprado con y necesitan los ingresos de los dos de la pareja para pagar la hipoteca están al borde de la quiebra entonces yo vendería eso o lo arriendo si no puedo si lo arriendo y puedo pagar la cuota a lo mejor lo puedo mantener o si no lo vendería porque estoy al borde de perder eso porque donde uno de los dos pierda el 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 trabajo esa deuda que es el 30% del ingreso de uno se va a volver el 60% del ingreso del otro que con los gastos adicionales va a ser probablemente la quiebra de la familia entonces lo primero es si yo tengo la casa de mis sueños que se me está convirtiendo en la casa de la casa de las pesadillas no te dé pena ni nada más tranquilidad más vale la paz financiera que la apariencia segundo el automóvil ay yo tengo la troca el carrazo el auto del año porque seguro para mi familia yo estaba preguntando a una persona que le decía ¿cuánto vale tu automóvil? 40 mil dólares y vivo en arriendo pero ¿por qué compraste ese automóvil uno de 10 mil que funciona si pero es por la seguridad de mi familia por la seguridad de mi familia si la seguridad de mi familia acaso hay alguna diferencia entre 10 mil 40 mil eso es del del carro eso es una un argumento del vendedor de carros eso no es un argumento real yo tengo un automóvil que es 2018 y a mí me sirve a lo mejor podría comprar un un carro perdón a lo mejor podría comprar un carro muy lujoso a mí no me interesa entonces yo porque yo estoy bien con eso a algunas personas les interesa y lo pueden pagar perfecto yo no si si el gasto del dinero si el dinero no es un problema o sea si proporcionalmente a tus ingresos el gasto del automóvil es menos del 5% pues estás bien pero si es más del 5% yo vendería ese automóvil con lo que haya pagado compraría uno funcional o compraría uno funcional de contado pagando lo más a 3-4 meses para no tener deuda y ese dinero que hago entonces empiezo con la estrategia de la bola de nieve que es empiezo en vez de pagarle al banco o al dealer ese dinero que ya no pago en mi automóvil lo empiezo a mandar a las otras deudas y empiezo a pagar de la más pequeña a la más alta eso también aquí en mi libro explicamos bien un inmueble al año no hace años que tú lo puedes comprar aquí en mi libro un inmueble al año no hace años tú lo puedes conseguir en Amazon en Colombia y en México lo puedes conseguir en las librerías y en Amazon lo pueden mandar a cualquier lugar porque lo puedes conseguir en Prima and Demand y también lo puedes conseguir en Kingdom bueno entonces paga tu automóvil otro vende cosas que no estés usando mira cuántas cosas tienes que no estás usando empezando por ropa empezando por que cosas que te estén costando o que no estés usando las puedes usar y todo ese dinerito lo vas poniendo a la deuda y te pones la meta de no más deudas no más deudas no más no más deudas y y si tú decides si yo te dijera por cada deuda si yo te digo paga todas las deudas mucho mejor pero como voy a pagarlas si yo necesito la deuda si no como voy a seguir viviendo porque porque no tengo suficiente mira si si dejan de prestarte te prometo que vas a encontrar cómo seguir viviendo sin deuda si yo te dijera bueno si vuelves a tomar una deuda te quitan un dedo que dirías ay no importa Carlos tengo 10 oportunidades bueno 20 si uso los dedos de los pies obvio tú dirías pero por nada ni una deuda más ni una deuda más entonces vende cosas que tienes ofrece servicios tu servicio para pagar deudas pide ofrece tu servicio de contador de abogado de lo que de contratista para pagar deudas otra pide descuento cuando son deudas demasiado viejas pide descuento a los bancos los bancos te dan ahora eso tiene un impacto en tu crédito eso sí averigua bien eso pero tú puedes hacer eso ahora hay agencias que reparan el crédito mira la mayoría de veces eso tú lo puedes hacer sin pagarle a nadie y controlando eso entonces hay mil oportunidades ahora si tú te imaginas que todo lo que tú cojas lo inviertas de nuevo o sea lo que dejes de pagar en deuda lo inviertas de nuevo en pagar deudas te imaginas ese dinero ahorrado si tú pagas todas tus deudas menos las que se paguen solas o sea liberas ese 30% que tienes quiere decir que podrías ahorrar el 30% de tu ingreso te imaginas qué pasaría si tomas ese dinero y lo haces como una cuota inicial para tu primera tu segunda propiedad en vez de pagárselo a los bancos que se convierte en una cuota inicial que se va a subir cada vez más su valor que vas a tener una deuda que se va a pagar sola ese es el cielo bueno me extendí demasiado hoy pero yo quería decirte todo esto para que tú le salgas de deuda y dejes de ser un esclavo financiero y seas aliado de los bancos yo estoy diciendo que es malo ni es bueno hay una cosa las deudas familiares paga rápido eso que aunque no hay intereses los costos emocionales son demasiados entonces empieza pagando esas deudas a lo mejor rápido y hazte el compromiso como si fuera vida o muerte y verás la diferencia porque recuerda tienes todo lo que necesitas para hacer para lograr lo que quieras lo único que te aleja es un pensamiento durante 40 años yo pensé que la deuda era indispensable ahora yo pienso que la deuda es una carga si no lo haga bien entonces quiero invitarte a nuestro taller online aquí está el link para que tú veas ahí unos precios increíbles porque lo puedes hacer desde tu casa es increíble no tienes que pagar hotel ni viajar y además puedes ir con tu familia llevar a todos a tus tíos a todos sacar el maíz ahí y comer popcorn y todo eso y disfrutar y cambiar la vida financiera tuya de tu familia para siempre mira lo que tú puedes hacer entonces no hay razón para que no te eduques financieramente así como tienes tiempo de oír los comerciales que te lavan el cerebro para que consumas estupideces controla tu tiempo invierte en tu educación financiera algunos dicen si la educación financiera es costosa si piensas que es costosa ensaya la ignorancia financiera porque tienes todo para lograrlo bueno cuéntanos aquí que aprendiste suscríbete a mi canal y si este video ha sido útil para ti por favor compártelo con otras personas muchas gracias muchas gracias chao chao chao